David Miasso es economista, jefe de FADA, y con él nos vamos a... FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Allí el foco de nuevo está puesto en el precio de la carne. David, ¿cómo andás? Mi nombre es Víctor Zapata. Buen día. Buenas tardes, Víctor. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Lo último que teníamos acá en Córdoba está vinculado con el precio del asado en unos 7.000 pesos. ¿Ves que eso va a sufrir remarcaciones? ¿Cómo estás analizando lo anunciado ayer? Bien. Bueno, con esto claramente se mueven los precios de toda la economía, no solamente la carne. Siempre, obviamente, la carne es un poco la que llama mucho la atención por la importancia que tiene en el consumo. Pero bueno, con esto vamos a dar movimientos en todos los precios. En el caso de la carne se suma un factor adicional que es la menor oferta de carne que venimos viendo desde agosto en adelante, producto de la sequía. Con la sequía hubo un exceso de faena de animales porque los productores básicamente no los podían retener en los campos porque no tenían pasto para alimentarlos. Entonces hubo un exceso de faena de más de un millón de cabezas de ganado y ese exceso de faena comenzó a caer a partir del mes de agosto que es cuando empezamos a ver las subas significativas del precio de la carne. Y a eso se le suma o este proceso se va a extender debido a que también en los últimos dos años, producto de la sequía, las vacas que producen terneros estaban mal alimentadas. Entonces se estima una producción de cerca de un millón y medio de terneros menos que los años anteriores. Entonces eso va a hacer que el problema de escasez de oferta, digamos que haya menos oferta de carne, no solo durante estos meses, sino que se prolongue a lo largo de todo un año. David, vos decís entonces, vamos a tener probablemente ya con el año que viene, que está a la vuelta de la esquina, menos carne y más cara. Exactamente, porque vamos a tener menos carne, porque estamos teniendo menos carne y vamos a seguir teniendo menos, va a estar en relativamente cara. ¿Ves viable que ahora...? Sumado, digamos, sumado a todo el proceso inflacionario, donde una pizza también te cuesta 7.000 pesos o un kilo de helado, ¿no? Ahora, lo de ayer, ¿se traslada la góndola de las carnes cuando ya tuvimos aumento hace 10 minutos? Bueno, esa también es otra realidad. Esta devaluación estaba muy cantada, o sea, estaba esperada. Entonces, tanto en la carne como en muchos otros precios de la economía, ya empezamos a ver movimientos significativos durante las últimas semanas. Te pregunto porque a veces no solo es anticiparse, sino pues concretar un nuevo momento cuando las cosas se confirman. Viste, somos un poco así en todos los rubros los argentinos o los empresarios argentinos, porque yo no tengo cadena de carnicerías, lamentablemente. Lamentablemente. Pero entonces, digo, de nuevo, ¿se supone que eso ya está absorbido? Ahora, ¿vos no descartás que se traslade de nuevo? No debería, ¿no? No, sí. Algo más puede haber, porque vos calculás que el tipo de cambio más que se duplicó, ¿no? Entonces, tarde o temprano, esto no es inmediato, pero los precios de casi toda la economía, sobre todo de aquellos productos que estaban un poco más contenidos, se van a duplicar. David, Mariano, buen día. Mariano. Quiero volver a algo que dijiste que me parece interesante para conversar. Siete lucas el kilo de carne, siete lucas el kilo de helado. Cuando perdemos el marco de referencia, ¿qué querés decir con que siete lucas el kilo de carne y siete el kilo de helado? Y siete una pizza. Y siete una pizza. Y la carne está barata. No, no quiero decir que la carne está barata, porque, a ver, siempre lo caro o barato es relativo. A ver, la carne está cara relativo a nuestros ingresos, que han perdido muchísimo poder adquisitivo. Está cara la carne, está cara el helado, está cara la pizza, porque nuestros ingresos se han atrasado mucho. Ahora, si vemos la carne, que es un producto que cuesta tres años producirlo porque necesitamos tener una vaca y media para que produzca un ternero por año, que después ese ternero pasa a engorde y después va a faena. Digamos, tenemos un proceso productivo muy largo versus algo que lo podés hacer en un par de horas, que si lo mirás desde esa perspectiva es cuando decís, bueno, no es tan cara si lo comparamos con otras cosas que ya valen eso. Y más si la comparamos respecto al mundo, o sea, si la comparamos respecto a los países de nuestra región, tenemos realmente carne barata. Es que ahí tienes que comparar... Cuando alguien me escucha y dice, ah, está diciendo que la carne está barata, si vale tanto. Y sí, porque el problema son nuestros ingresos, no necesariamente el precio de la carne. Lo que vos decías, hay que comparar también ingresos, ¿no? Bueno, comparo el precio de la carne, a ver, versus Chile, versus Brasil, bueno, y comparo ingresos, versus Chile, versus Brasil, todo, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. David, de nuevo, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente. David Miasso, charlando con nosotros, es, como les decía, economista del SADA, el sector agropecuario, dando cuenta una pequeña evaluación, no SADA, FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, él hacía su análisis. Le leo a Cristian...